Hola chicos, los saluda Space Invader 05 Hoy estaremos probando el multiplayer de Halo Infinite Que acaba de salir justo hoy Y pues nada, solo quería decir que llevo jugando una partida Solo para ir probando como estaba Y la verdad se me ha hecho un muy buen multiplayer Es muy entretenido Y quería mostrarles un poco de mis partidas Así que vamos allá Bueno, esperamos a que cargue Y pues la primera partida que jugué Les voy a comentar un poquito Fue de bola loca Y fue una muy buena partida Quedé primero Y me parece que hice 14 abatidos Pero morí muchas veces, morí como 20 Y pues no me fue muy bien Y la primera arma de poder que probé Fue el martillo gravitatorio Que la verdad me gustó mucho Me gustó mucho que tenga un daño en área Y pues bueno, ya cargó la partida Vamos, vamos allá Vamos allá Cabe mencionar que estoy jugando desde la nube Como pueden notar Y la verdad el juego se desarrolla muy bien Casi no se siente mucho delay Y bueno, en realidad algunas veces Si se siente un poco El retraso del control Pero es más por mi internet Porque es muy pocas veces Y lo que dura es muy poquito Y casi no influye mucho en las partidas Y pues la verdad Se desarrolla súper bien Igual estuve probando el Forza Horizon 5 Que a lo mejor ya les traigo un gameplay Y pues saltamos a la acción Vamos allá Igual quería comentar que esta pantalla de carga Que acabamos de ver En la que me quedé callado Me gustó mucho Me gustó mucho Las cosas que agarran Oh, aquí tenemos uno Me mató Pero yo igual lo maté Muy buena, muy buena Sí, la pantalla de carga Bueno, no sé cómo decirle Pero como la presentación Donde están los equipos Me gustó mucho Ese añadido Porque me parece Muy bueno Yo ahorita no tengo ninguna pose Las tengo default Ok, me mató Bueno, bueno Sí, como decía Yo no tengo Ninguna pose Ya del pase de batalla De hecho no sé si dan Ya lo checaré después Pero No he avanzado casi nada Del pase Porque Algo que sí es muy difícil Es subirlo Sí lo he sentido Un poco difícil Uy Llego por los escudos Ay, ay, ay A ver, a ver, a ver ¡Ah! No Lo tenía detrás No puede ser Ah, estoy jugando Jugando un poco mal Bueno, bueno Esperamos, esperamos Ay Ok, ok A ver, a ver Ay No, no le di A ver, a ver, a ver ¡Ah! Vamos, vamos ¡Ah! Muy buena, muy buena Muy buena kill Muy buena kill Ok A ver, a ver Que se me oscuran los escudos ¡Ay, ay, ay! Me están pegando A ver, a ver Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamos Ahí está ya Vamos a la acción ¡Ay, ay! Aquí hay dos, aquí hay dos Granada, granada ¡Ah! ¡No! Si me ven un poco malo Es porque sí La verdad todavía me estoy Acostumbrando un poco A ver Mi tabla de posición Voy en segundo Ok, muy bien, muy bien Sí, todavía me estoy Acostumbrando un poco A los controles Porque ya tenía Un poquito de tiempo Que no jugaba el Halo Y Pues la verdad Estoy un poco Novato Se puede decir No sé cómo decirlo Un poco manco Y pues A ver cómo Aquí tenemos a uno Granada ¡Ay! Lo mato, lo maté Lo maté ¡Ah! No, me mató su compañero Pero Muy bien Segunda kill De la partida Vamos, vamos Sí, la verdad Estos días Lo voy a usar Como para adaptarme Un poco Para los controles Para atraer un poquito A lo mejor Las partidas La Sí, es que ando Un poco malo Debe haber jugado Antes De que saliera El juego Bueno Pero es que igual No sabía Que iba a salir El 15 de noviembre Me enteré Un día antes En la noche Que habían filtrado La información Granada A ver, a ver, a ver A ver, a ver Oh, buena, buena, buena Muy buena Granada Tiramos ahí Me enteré Un día antes De la información Que iba a salir El 15 de noviembre Y pues Dije Bueno A esperar Que lo metan A Game Pass Y así fue El primer día O sea Hoy Lo metieron A Game Pass De hecho Creo que este video No lo van a ver El día que lo grabe Porque tengo que editarlo Y Esas cosas Y Pues nada A ver, a ver A ver si podemos matar a este Ay, mejor nos vamos Ay, no debe haber saltado No hagan eso No hagan eso En las partidas O sea Todo lo que hagan ahorita No lo hagan ustedes Porque si no Si los van a matar Yo igual no No soy tan pro Que digamos Ay, tenemos uno aquí A ver, a ver A ver quién gana el duelo A ver quién gana el duelo Si lo matamos Si lo matamos Si lo matamos A ver dónde está Ah Un golpe Ah, no Ah, buena, buena Muy buena Se quedó a nada Se quedó a nada Bueno, como decía Yo no soy tan Pro que digamos En los Halo's De hecho No No me considero Tan bueno Pero tampoco soy Muy malo Soy promedio La verdad Voy A ver Bueno Digo que soy promedio Pero yo creo que Si un jugador promedio No lo haría Ya cambiaré Las configuraciones Porque la verdad No me gusta Como viene configurado Por default Del control Ok, ok A ver A ver A ver A ver Si lo matamos A la altura No, no, no Grabé una granadita Otra Muy malas granadas Tire ahí En serio A ver ¿Dónde está? Ah No, 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 no Pensé que estaba Detrás de la puerta No puede ser Bueno Vamos en segundo lugar No No está tan mal Bueno Pero Nuestro equipo Si Estamos perdiendo Hay que Hay que remontar Ok, ok, ok Agarré el lejoneador A ver Cómo nos va Vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Parece que tenía Uno atrás Pero No me voy a regresar Ah, miren Aquí hay uno Aquí hay uno Escalamos Escalamos Lo mató mi compañero Bien, bien, bien Uy, me quedo sin miedo Ok, ok, ok Vamos a ver Vamos a ver Granada A ver si Lo matamos con suerte Parece que no Ok, ok Vamos hacia los lados No hay nadie Uy, uy, uy Ya no encuentro a nadie ¿Qué está pasando? Uy Ahí seguí No hay salida Sí, es que todavía No me aprendo los mapas Igual este mapa No lo había jugado A ver, a ver, a ver Ah, muerto Bien, bien, bien Lo maté, lo maté Bien, bien, bien Ok, ok Vamos a buscar a otro Ahí hay uno arriba A ver si lo puedo dar A ver si lo puedo dar Mal, mal, mal Uy, uy Me disparan por detrás Ay Cobertura, cobertura Bien, 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 bien Ok Ya, no me mataron Uy, muy buena arma esta Esta arma es de las que más me gustan No 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 sé cómo se llama Ah, lo maté Bien, bien, bien Muy buena muerte Eh, no No me aprendieron Los nombres de las armas Ya Ya me los voy a aprender Para Saber cuál es Agarrar y cuál es no Ok Agarro el camuflaje A ver si lo puedo matar Con suerte Bien, bien, bien Oh, muy mal ese tiro Ahí Es que Se Se desfasó el control No sé qué pasó Les digo que A veces tengo Un poquito de problemas Con el Con el Game Pass Lo que les dije al principio Pero En general Va muy bien Y los gráficos Se ven increíbles Vamos a ver si Otramos uno aquí Ay Aquí lo tengo Aquí lo tengo A ver A ver A ver A ver Ay Y muerte Los dos Bien, bien, bien Esto me ha pasado Muchas veces Yo creo que me ha pasado Más aquí Que en otros Haylos En la primera partida Igual fue así Muchas muertes De ese tipo Uy Abarramos esto Esta arma No la había probado Creo que es el El rifle de tormenta Me parece Creo que sí Tuvo un rediseño O no sé Vamos a probarlo Espero y siga siendo Automático Ay Ay Muy buena A ver Si lo mato Si lo mato Si lo mato Ah Muy buena Muy buena Muy buena Uy No, no, no No, no No me gustó mucho El arma Vamos a ver Si la podemos cambiar Pero bueno A ver A ver A ver A ver Igual hace más daño Que el rifle De asalto A ver si la La usamos otra vez Parece que la cambiaron A un A un tiro Por ráfagas No, no No me gusta mucho Yo estaba muy acostumbrado Al otro A ver Tengo uno aquí Le lanzo granada A ver Si lo mato No, ya se bajó Ay, ay, ay Aquí lo tengo Aquí lo tengo Ah, no puede ser Bueno, bueno, bueno Bueno, seguimos En segundo lugar Ah, no Perdón En tercer lugar Bajamos una Una tabla de posición A ver, a ver, a ver A ver A ver si encontramos Otro aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Llegamos a mi compañero Ay, me pierdo un poco Uy, muy mala puntería Ahí Vamos a seguir Vamos a seguirlo Disparo, disparo Ah Mal, mal, mal Le llegan por la espalda A ver, a ver Sigamos en tercer lugar Uy Se trabó un poco Ahí Vamos a ver Vamos a ver Ok, ok Acá hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Granada Tiene que bajar Tiene que bajar Tiene que bajar Uy, no Tenía Tenía granadas De choque eléctrico Esas granadas No he tenido la oportunidad De probarlas Pero se ve que son Muy efectivas La verdad Lo he usado muchas veces A ver Eso no da nada Ay, Lut Está atrás Está atrás Ay Ay, muy buena Muy buena Ah, no puede ser Me salió ahí Ya Ah, ya estamos muriendo mucho Hay que acabar con esta racha De muerte Hacia mí O sea Bueno Yo solito me entiendo A ver, a ver A ver Bueno ¿Dónde está? Bien 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 Muy bien Ahí está Ah, carbonizador Sí, un arma Carbonizador Me parece Y muy buena Y vuelvo a morir Oh, ya no puede ser No puede ser Ya no tengo que morir tanto Es que les digo que la verdad Si ando un poco Muy Bueno, un poco no Muy, muy malo Porque si llevo un tiempo Sin jugar ningún Halo Llevaba ya más de un mes Sin jugar el Halo A ver si puedo matar Ay, este es mi compañero A ver Ok, me marco una asistencia Bueno, otra asistencia Está bien Pues ya la partida Ya está prácticamente perdida Así que Vamos a jugar otra Nada más acabando esta Ojalá y me toque jugar bola loca A ver, a ver, a ver Si puedo matar a este Para hacer las 10 kills Granada A ver, a ver, a ver Ok, ok, ok Vamos a ver Vamos a ver Ok, yo no A ver, a ver Si lo mato, si lo mato, si lo mato Sí, muero nuevamente Pues bueno Ya, ni modo Creo que ya Ya hice 9 kills Me parece que leí ahorita Bueno, 9 es algo A ver si puedo hacer las 10 Aunque lo veo muy complicado A ver, a ver, a ver Donde hay gente Donde hay gente Vamos, vamos Por esas 10 kills A ver, a ver, a ver Ok, aquí es mi base No No puede ser Bueno Pues lamentablemente Perdemos la partida Así que vamos a jugar otra Hago un pequeño corte Y en un momento regresamos Bueno, ok Ya estamos aquí en la otra partida No pude grabar la primera ronda Porque Tuve unos problemas Con la grabación Pero Ya aquí estoy Vamos, vamos ahora a ver Ok, ya tenemos la bola A ver, a ver, a ver A ver No sé que le disparé ahí Pero ya disparé Ok, aquí está Aquí está Aquí está A ver si podemos agarrar la bola Muy buena, muy buena Bien, bien, bien Agarramos, agarramos la bola No No, mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Ok, tiene que bajar Tiene que bajar Uy, muy mala Genial Genial Vamos, vamos La verdad Bola loca Es un modo de juego Que me gusta mucho Y pues A ver A ver Me gusta mucho Más que nada Porque Se me da muy bien Me gusta mucho Así Capturar objetivos Perdón De mis modos De juego favorito Igual Uff Que buena granada Uno de mis modos De juego favorito Es Capturar la bandera Pero No me ha tocado Jugar ninguna partida De capturar la bandera Bien Asistencia A ver A ver A ver A ver Está muy bueno Es que les digo Que es muy Como muy Muy rápido El modo Así que A ver A ver Este mapa Igual Fue el primero Que jugué Así que Ya me lo conozco Un poquito más Uff Bien Abatido Ay Ups No, no No lo encuentro Genial Me mató Bueno A ver A ver A ver A ver A ver Tenemos que Ganar Creo que La primera ronda La perdimos No sé La verdad Muy bien Les digo Que tengo Unos problemas Con la grabación Y no presta Mucha atención A la partida A ver Ok Vamos a defender A mi compañero Que trae la bola Oh Ahí se lo echaron Ok Si se muere Si se muere No No Me agarró Recargando Me agarró Recargando Ok 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 Esto del Tiempo de reaparición Creo que es una Muy buena implementación Igual para El balance De la partida Perdón Para el balance De la partida Creo que Creo que es una Muy buena implementación Ok Agarramos el Rifle de As Me parece que Es el rifle de As Perdón El rifle Sentinela A ver A ver Si puedo Matar Uy No me gustó Si No No me gustó Mucho Tengo que Aprender La usar Vamos a ver A ver Debe de haber Más gente Tenemos que Agarrar la bola Donde están Donde están A ver Si puedo Hacer una Kill Con el Rifle Sentinela Hay que Defender A mi compañero Que trae la bola Así que Nos vendrá Muy bien A ver A ver A ver A ver No puede ser Muy bien Muy bien Está bien Está bien Colundo Mi compañero Salió volando Hermano Ok 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 Vamos A ver Hay uno Granada A ver si lo puedo Matar A ver si lo puedo Matar A ver si lo puedo Matar Si lo puedo Ok Genial Me mata Su compañero Vamos 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 Si se puede Si se puede Ganar la partida Vamos Tenemos que ganar Así que La verdad Ahorita Vamos a ver Pero todos Tenemos que ganar La partida Porque Creo que perdimos La primera ronda Y si perdimos La primera ronda Tenemos que ganar Esta A fuerzas Hoy Muy mal Muy mal Jugué muy mal Igual Si ven Que me trabo Un poco El hablar O que hablo Muy bajito Es porque La verdad Es mi primer Gameplay De De todos Los canales Que he tenido De hecho Creo que Nunca les había Contado Ningún video Porque Los otros videos Son Son Tutoriales Pero Yo he tenido Dos canales Aparte De este Tuve Los dos Han sido Con un compañero Pero No No tuvieron El éxito Que esperábamos Entonces Mejor Los dejamos Y Pues ya Igual Está muy bien Yo creo que Ya les traeré El gameplay De Forza 5 Que les había Dicho antes Igual Para Para hablar Un poco Sobre Hablar Sobre Algunas cosas Mías Para que Ustedes Conozcan Más De su Servidor Si Les gusta La idea Pues Dejen En los Comentarios Y Yo se los Traeré En un Próximo Video Porque Es que En Halo Igual No Me siento Muy cómodo Hablando Mientras Juego Porque Halo Tiene Mucho Nivel De concentración Ah Miren Ganamos La ronda Bien Ganamos La Partida Ahora Si Vamos A ver La Decisiva A ver Si se puede Ganar Bueno A ver Si se puede La vamos A ganar Ok Agarramos El Carbon El Carbon El Carbon El Perdón Perdón No Sablar Que No Sablar A ver A ver A ver Ok Ya tenemos La bola Así que Vamos a Defender A mi Compañero Pero Ay Ya perdimos La bola Genial A ver Tenemos que ir Por allá Porque Parece Que allá Están Todos A ver Están Por la Espalda Por la Espalda Muy mala Puntería Que Ahí Está Muerto Buenidísimo A ver A ver Recargamos El Carbonizador Ahora Si se Hablar Vamos A ver Igual Si ustedes Quisieran Que yo Trajera Otro Juego Aparte Del Forza O El Heino Doble Muerte Muy Buena Jugada Hicimos Ahí A ver A ver A ver A ver Igual Aprovecho Para Decirles Que Estamos Planeando Traer Un Video De Clips De Jugadas De Halo Ya Lo Subiremos A la Página En Estos Días Para Que Estén Atentos Y Me Imagino Cuando Sube Este Video Ya Debe De Estar La Convocatoria De Los Vídeos A ver A ver A ver Si podemos Alguien Aquí Vamos Vamos Uy Pego Ahí A la Pared Se Me Fue Allí El Dedo A ver A ver Si puedo Matar A este Buena Buena Ay Mi Compañero Está En Problemas Está En Problemas Mi Compañero A ver Si con El Carbonizador Oh Si ya No Ay No No Me di Cuenta Que No Que No Tenía Bales Vamos 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 A ver A ver A ver A ver Vamos A ver Vamos A ver A ver A ver Si puedo Matarlo A ver Si puedo Matarlo No A ver Mejor Me Escondo Ay Si Si Muerto Bien Tenemos que Agarrar la bola Agarramos la bola La partida Ya está Prácticamente Ganada Porque Los Del otro Equipo No Ay No Puede Ser No No Han Tocado La bola Desde el Principio De la Partida Así Que Estaría Muy Complicado Que Nos Remontaran Estamos En Cuarto Lugar Ok Ahora Como Suma Mucho Punto Perdón Muchos Puntos A nuestras Estadísticas No Puedes Bien 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 Asistencia Vamos Vamos Granada A ver A ver A ver Uff Muy buena Granada Tiramos Ahí A ver A ver A ver Me voy Me voy Mejor Me voy A ver A ver Mi compañero Que lo defienda Vamos Vamos Bien A ver Uy Ya 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 Ganamos Ganamos La partida Bien Bien Ganamos La partida Bueno Bueno Ganamos La partida Muy bien Es una Muy buena Partida Bueno No tan buena Pero fue una Partida Buena Normal Normal Digamos Fue una Partida Normal Bueno Volvamos Al menú Para Despedir El video Veamos Ok Ok Eso Igual Es muy Difícil Subir El pase De batalla Como les Dese Anteriormente Ok Ahí Están Mis Estadísticas Así Que Bueno Voy A volver Al menú Para Despedir El video Y pues Nada Aquí Dejamos El video De hoy Espero Les haya Gustado No olviden Suscribirse Darse Like Dejar Un comentario Y Pues Gracias Por Ver El video Space Invader 05 Fuera